qué tal mi gente cómo estamos bienvenidos a playa las tunas mi gente hoy nos hemos venido a playa las tunas vamos a buscar parqueo no sé si habrá parqueo por acá o no pero vamos a ver si hay algún parqueo pero miren pedazo de casa esa gente no ve de que hay plata qué casa esa y no está terminada todavía mi gente dios mío vamos a ver cuánto cuesta el parqueo por acá bueno ya estamos aquí en playa las tunas en la unión y pues no hemos venido a grabar aquí un festival que hay hoy sábado 24 de agosto que creo yo que se celebra todos los años para esta misma fecha así que vamos a entrar caminando miren están los coquitos ya si hay cocos mientras que andamos en playa las tunas no hemos venido a cubrir el evento que hay acá el festival de las ostras primera vez aquí en la de las tunas para este evento ya ha estado antes ya conozco así que vamos a ver cómo vamos a ver cómo salen los vídeos miren va a estar alegre gente esto ya empezó ya y va a haber música en vivo también permiso y que vamos a ir a ver cómo está el ambiente acá como a ver lo comemos un par de ostras postiones si hay almejas vaya mire ve puedo ver la almeja puedo ver la almeja vamos a verla permiso cuando la tiene ok porque tenemos el gusto en el gusto con marcela con marcela en el rancho coctelería candi estoy instalado en la entrada principal de playa las tunas aquí puede encontrar almejas otra curiles miren ok y horarios los horarios los horarios de 6 a 10 de la noche a la hora que la señora se acuesta pues ahora se cierra aquí cuántos curiles son los que tiene aquí tenemos una docela de almejas o es almeja no son curiles almeja y tenemos los curiles también ah es que esta es la almeja la puede tocar miren gente esta es la almeja yo pensé que era igual que los curiles pero no miren la diferencia y curiles y almejas tienen el mismo precio el curil ya si lo quiere en docenas lo quiere abierta a la docena vale lo mismo precio el coctel también coctel pequeño coctel grande el coctel grande le cuesta 10 el pequeño le cuesta 8 ok bueno también el coctel de camarones en ceviche, limón y en coctel en salsa rosada aparte de almejas y curiles solo esto tiene o tiene pescado frito o sopa de marisco hay mariscadas, hay pescadas, hay camarones al ajillo, estomatado, a la plancha y empanizado vayan miren así así quedan los curiles miren los mejas falta que prepararlos ahí bueno Marcela me dijo verdad miren Marcela este video va para YouTube el canal se llama Somos El Salvador solo tengo YouTube y TikTok así que pero este va para YouTube cuando primero publico el video en YouTube y después subo fragmentos en TikTok así que ahí va a salir está bien, ningún problema vaya bueno vamos a así que un saludo ahí para los suscriptores un saludo para los TikTokers y los de YouTube aquí saludándolos a Marcela conocida como la potra salvaje ahí estamos gente, saludos saludos y bendiciones desde Playa Las Tunas desde Playa Las Tunas es El Salvador de la zona oriental de la zona oriental gracias un gusto bueno igual ok bueno gente ahí estamos ahí está Marcela con las almejas y los curiles también hay mariscadas hay pescado frito entrada principal a Las Tunas esto apenas comienza así que aquí vamos a encontrar de todo miren y creo que voy a ser el único YouTuber que anda aquí gente aquí está la minuta también aquí están los de protección civil también buenas a como las opciones vale la otra tenemos aquí tenemos de 15 de 20 de 30 el cubo de tamarito vale mire gente a continuación aquí está así que va saliendo de una vez tenemos la participación de las dos de 15 y de 20 dijo de 15 de 20 de 30 y la grandota allá está aquel lado o sea 15 opciones no la docena la docena cuesta 15 la docena cuesta 15 hay docenas de 20 hay docenas de 25 docenas de 30 ok que tenemos a nuestros amigos de motoservicios y esa es la única manera así que se puede abrir verdad así es la única manera que se puede abrir quebrándola primero si quebrándola hay una hay diferentes técnicas hay uno que usa los dos cuchillos alguna moto algún motor marino pues y esta solo le echa sal limón chilito hay al punto de fita hay personas que no le echan nada dicen que así son así hacen el efecto afrodisiaco todo así ve ya de ahí si le echan limón chile es rica pero las propiedades dicen que se pierde se pierde ok entonces los naturales así ok ahorita ya empezó el concurso de las más grandes ya van a la adentro del agua de los creos ok el concurso con quien tenemos el gusto con quien tenemos el gusto esto de la zona rancho de la cuna ok un gusto vamos a ver si pasamos después por una una docena que se pierde vayan ahorita a las 12 y media está programado que van a salir los estrellos y pueden estar grabando cuando ellos vengan del agua después ellos van a ver una competencia se les va a dar el premio quien traiga la otra más grande ok este es el premio el segundo premio todas las que estén ahí quien habla más rápido entre nosotros entre ellos mismos se hace ahí en la playa aquí en la playa es para que estén ahí claro que sí vamos a estar gracias bueno pues no sé si me van a escuchar pero ya va a ser la competición de las ostras como pueden ver todo esto aquí tiene ostras miren un pescado frito portal de curil ya para llevar ya hay de todo bueno que va a tener de bueno le tenemos brochetas de limita camarón carne chorizo piña pimientos arroz a la paella la gota rellena la gota rellena de camarón aquí vuelve otra vez y esto es rellena eso se va a comer ah es lo mismo va relleno van relleno de camarón ostras a la champán una salsa a la champán oye van a a la braza a la braza y lleva una de la dieta de de bueno se ve muy delicioso todo ok ya vamos a ver si volvemos porque bastante comida por todos lados primera vez que venimos vamos a la al festival ok bueno gracias vaya gente ahí vieron permiso ahí vieron este de todos lo que tienen ahí para comer muy rico todo muy buena la fiesta vamos a esperar que salgan aquí las ventas de moto motores bueno y así el ambiente aquí en play de las tunas gente vaya viste coca viste coco vaya teneme aquí me quiero refrescar que me recomiendas bueno viste coca para que el pan no cierre ya sabes hidrate es lo mejor es lo mejor cero azúcar cero azúcar la cantidad y el sabor está aquí que será mejor el coco o la cerveja 100% gusto de coco natural porque tenemos el gusto con Efraín Villalta para servirle Efraín Villalta Daniel Gutiérrez mucho gusto mucho gusto gracias a como los cocos a 2.50 y a 3 el más grande hola cuando este gusto es acá aquí muchas veces muchas veces muchas veces muchas veces ¿cómo me lo da? a jajaja ok ¿cómo me dio los cocos? 2.50 y 3 el más grande ¿y para llevar? no igual de igual manera ¿y para allá? para tomárnoslo yo solo le pongo bueno ¿cuál es el mejor? ¿tiene comida dura o el de moco? como decimos no que lleve un poco más de comida para que la pizza tenga un poco más de sabor si usted pide dejarlo con agua va a ser algo así lo que necesitamos es un buen sabor algo rico pero si entonces tiene que dar un poco de comida o un poco más para que tenga un agua así mire Brahim ¿cuánto tiempo tienes vendiendo y pelando coco? de vender coco tengo 10 años de bajar coco tengo 25 años ah ¿cuánto tiempo? de hacer un bajador profesional de sí de 25 años de bajar la bruta está bailando bastante mariposa este bueno pues déleme un poco ahí lo vamos a a disfrutar para disfrutar claro 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 bueno ¿qué es lo que hizo? la calor y la sed pero mire así como esta ahi ahi le voy a tomar el agua y despues lo corto y luego lo corto no hay problema el parquete es lo que pide recuerden y a ese es como le di a usted el tunco grande aqui hay machete aqui le di a un orolo cuando es grande pero yo lo corto a la mitad y ya me queda por aqui si porque con machete grande me giro me corto ya hay aguita de coco para servirle a proveer si? sabe coco sabe coco gracias mi mamá te interesa un poco gracias gracias giro, tvs, porque tiene bastante agua porque tiene bastante agua para servirle muchacha bueno gente aqui estamos con Efraín 25 años bajando coco y 10 años vendiendo coco aqui en playa la tuna se pone todos los dias o que dia esta aqui? mas que todo buena buena hay que dos 50 cuantita es el? que dos 50 pero que no este un poco tampoco duro ni tampoco duro duro blandito que no se sonrisa no se sonrisa por aqui las terminas o ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿sabes que esto es? está rico pero vale así es calidad como usted me dice un poquito de comida para hervirle está ni duro ni blando está rico bueno señores iba a haber show también de paracaídas ya ha caído el primero bueno viene otro paracaídas un poco un poco un poco un poco un poco ¡Suscríbete! va a caer allá donde está aquel señor haciéndole señas con el pañuelo viene otro ¡Suscríbete! Irá Ya son los paracaídas ya son 3 los que van cayendo no sé si va falta más y aquí esten los de televisión oriental también grabando bueno nosotros vamos a seguir grabando y en un rato más vamos a ver si bañamos también